¿Por qué funciona Assassin's Creed Mirage? La nueva aventura de asesinos u ocultos a estas alturas ya está entendido que son lo mismo. Nos traen de vuelta una nueva aventura y como seguidor de la saga desde sus inicios, me dio gusto notar algunos sentimientos que honestamente la saga no me había hecho sentir desde hace mucho tiempo. Lo anterior me hizo preguntarme qué hace especial a esta saga. ¿Cómo todo ello evolucionó para bien o para mal? ¿Y qué nos trae de vuelta para una nueva entrega? En este caso, Assassin's Creed Mirage. Desarrollado por Ubisoft Bardukes, fue planeado como el regreso de la franquicia clásica, ubicado convenientemente antes de los acontecimientos de Valhalla, pero en una era donde los asesinos comenzaban a formarse como los que ya conocemos, por no decir que ya son lo mismo. Allá por 2007, lo que nació como una secuela de Príncipe de Persia evolucionó en algo nuevo. Un Hombre con Capucha sería la insignia de una franquicia que se expandiría a múltiples medios, incluso con una película que hagamos de cuenta que no existe. Pero quedémonos un poco con esa primera entrega. En aquel tiempo yo era un adolescente impresionable de 14 años y no manches, detalles como poder sentarte en un banco cuando tú quisieras me volaba los sesos. Como era posible ese nivel de realismo, se sentía que estábamos en el futuro, que ahí había algo realmente especial con lo que quería quedarme. Escalar múltiples edificios, poder ver de dónde se agarra Altair al escalar, ir a donde quisieras y, cómo no, poder acercarte al objetivo sin que nadie se diera cuenta o armar un alboroto para luego escapar a toda prisa. Digamos que yo entré por el gameplay pero me quedé por la historia, aunque eso fue más culpa del segundo juego y Ezio, el protagonista más famoso de toda la franquicia. Ahí la cosa comenzó a ponerse bastante rara, las civilizaciones antiguas y una mujer que hablaba desde el renacimiento italiano a un sujeto en el año 2012. Ese plot twist hizo papilla mi cerebro y fue donde dije, de aquí soy. Y aquí me tienes con la relación de amor y odio más larga de mi vida, estando ahí cada vez que evoluciona, nos asusta, nos apantalla, decepciona, sorprende o de plano me hace enojar con alguna que otra idea loca. Así es como llegamos a Mirage, que se comenta, es un tributo a las raíces de la saga. Retoman elementos de aquí y allá, supongo yo que para aprovechar aquello de los 15 años. En un video anterior les comenté que Origins me parecía una especie de recopilado de mecánicas utilizadas en toda la saga como una especie de homenaje no oficial por aquello de los 10 años de la saga, aunque nunca lo celebraron como tal. Bueno, acá sí es mucho más directo. Toma el esquema de controles de la última trilogía, pero la mezcla con un grupo de ideas que realmente resultan familiares. Pero tampoco se aplican de una forma idéntica a las que ya conocíamos. Para este punto de la cronología, los ocultos ya están establecidos y aunque aún falta tiempo para llegar a las costumbres de Altair en Tierra Santa, Mirage es el juego que al menos yo llevo pidiendo desde hace dos o tres entregas y curiosamente también es el que más me hace sentir como que forma parte de la franquicia desde hace como ocho años. Basim como protagonista, eso sí, no alcanza los niveles de carisma de un Ezio en su mejor momento, siendo más un personaje que toma fuerza hasta los acontecimientos de Valhalla. Pero como les he dicho en videos anteriores, la presencia de un protagonista con personalidad propia y no tengamos que estar eligiendo los diálogos es importante para que simpaticemos con él. Acá justamente carecemos de muchos de esos elementos RPG, podemos establecer esa conexión de una forma más sencilla con el protagonista. Volvemos a encontrarnos con una hermandad de proto-asesinos. Pero esto solo es por el nombre porque ya cuentan prácticamente con las mismas costumbres. Eso sí, aún mantiene algunos elementos con referencias sobrenaturales que pueden ser o no del agrado de muchos. Y con todo esto, también he de destacar una idea que me generó sentimientos encontrados, pues la trama del presente se omite casi por completo. No es la primera vez que se busca evadirla, pero no recuerdo una entrega de la saga donde sea tan poco relevante. Sé que este apartado no es del agrado de la mayoría, así que supongo que es un pro importante para muchos, pues llegamos directamente a la vida de Basim. Esto se puede entender mejor si sabemos que Mirage originalmente era un DLC de Valhalla. Por ello este foco tan centrado en el pasado y personalmente, ¡qué bueno! No es como que Eivor necesitará otra expansión. Además, esta decisión creativa permitió experimentar más con la historia. Pero sobre todo el gameplay, ya que nos topamos con algunas ideas interesantes. En mi opinión, el cambio principal, y que de hecho me remontó a mis tardes en el primer juego, la ciudad de Bagdad. El estudio retomó la idea del patio de juegos, permitiendo explorar los tejados con mucha comodidad. Esto es muy importante porque se perdió mucho con la llegada de Origins, pues la trilogía RPG destacaba más por ambientes salvajes. Acá regresa esa necesidad de estar en los tejados. El juego te invita a pensar en vertical a la hora de cazar a tus objetivos. Es verdad que hay algunos detallitos en las físicas que personalmente no me terminan de convencer, y es que deben saber que lo que hicieron fue tomar el esquema de controles del RPG y mezclarlo con mecánicas de los primeros cuatro juegos. Y por raro que esto suene, funciona muy bien. Resulta refrescante para ambos sistemas. Además, Mirage no cuenta con ni rastro de la subida de niveles, ni selección de diálogos, no sé ustedes, pero son mecánicas con las que personalmente no tuve mucha paciencia los últimos años. Basim puede enfrentarse a cualquier dificultad sin complicaciones. El enfoque es la habilidad del jugador. El sigilo toma un papel vital dentro de la experiencia. De hecho, no había visto algo así en la saga, quizá desde Unity y hasta eso, no sé ustedes, pero incluso los primeros juegos, que enfatizaban en la parte de la discreción, llegas a dominar el combate y listo, podías enfrentarte a las hordas de enemigos sin ninguna preocupación. Siendo estrictos, pocos juegos de Assassin's Creed te obligan a estar en las sombras. Y Mirage se lo tomó personal, pues toda situación debe resolverse tan sigilosamente como puedas, ya que el combate... A ver... Personalmente no me encantó, se aleja mucho de la comodidad a la que ya me había acostumbrado en Origins y Odyssey, pero se la perdono porque justo por eso es que me invitan a ser sigiloso. De hecho, ahora que lo pienso, fueron pocas las veces en las que fue una obligación ser extravagantes. Este juego está hecho para completarse en sigilo. Y para ello, contamos con una serie de herramientas que son pocas pero efectivas para cada situación. Me agrada que la selección sea más limitada, porque de lo contrario pareceríamos Exion Brotherhood que parecía cargaba con el cinturón de Batman. Cuchillos arrojadizos, petardos, bombas de humo, cerbatanas, muchas de estas robadas de títulos anteriores y que seguramente ya conocías. Todo lo anterior te ayudará en los niveles de infiltración, cosa que de hecho también está retomada de Unity y que como mencioné en su respectivo video, adoro como las alitas de pollo. Estas no son tan complejas, pero me gusta que al menos al asesinar a uno de los objetivos sea más que correr sobre él y lanzártelo encima. Acá hay una serie de oportunidades que bien pueden ayudarte a que el objetivo salga de su escondite o tú infiltrándote en sus aposentos. Es algo que se extrañaba y ojalá no lo dejen ir. Ahora, regresando al primer Assassin's Creed, recuerdan que una de las cosas que más se comentaba era el hecho de que Altair debía investigar a sus objetivos para poderlos asesinar. Y justo una de las críticas más fuertes de esa entrega es que era demasiado repetitivo. Bueno, Mirage retoma esa idea, pero la transforma en algo que personalmente me gustó más. Tienes un tablero de investigación, debes recolectar pistas que te ayudan a desenmascarar al objetivo y esto será a la antigua. Siguiendo objetivos sin que te vean, escuchar conversaciones ajenas mientras te ocultas o robar documentos importantes sin filtrarte en algún campamento enemigo. Deshacerte de un lugar teniente son demasiadas cosas. La parte buena de la investigación, pero sin la monotonía del juego original. Punto ahí. Pero vamos unos pasos hacia atrás y exploremos mejor el combate. Como les comenté, perdió un poco la comodidad, siendo más tosco y sostengo lo de mis primeras impresiones. No me gusta como los enemigos reaccionan a nuestros ataques. Les estás rajando medio cuerpo y estos andan frescos como lechuga. A veces ni se mueven. Al enfrentarte a los guardias, tienes una defensa en forma de parry que te permite hacer un insta-kill, pero solo a enemigos de bajo rango. Otros requieren diferentes estrategias, como atacar desde la espalda. Además, hay golpes que no podemos contraatacar. El resto es adivinar o tener buenos reflejos para identificar a tiempo un ataque esquivable y otro que requiera un parry. Traducido en, tendrás que escapar y perder a los guardias para sobrevivir como en los viejos tiempos. Punto. Ah sí, porque el juego también te invita demasiado a escapar y esconderte. Las persecuciones serán constantes. Y es que como fue en la trilogía de Ezio, la notoriedad regresa. Debes arrancar carteles para que no te reconozcan o sobornar gente para que no hablen mal de ti. Me parece un detalle curioso que los NPCs son capaces de delatarte con los guardias con solo verte caminando si tienes un nivel de reconocimiento alto, por lo que viene bien asegurarte que nadie sepa de tus actos. Si no tienes cuidado, pueden enviar un cacerrecompensas contra ti y estos tipos son duros como piedra. Por último, quiero destacar una mecánica que me parece curiosa, pues hay unas monedas repartidas por el mundo que pueden servir para canjear por favores. Esto puede ser desde que te abran una puerta hasta que te proporcionen información sobre un objetivo. Cuando te acostumbras no es tan complicado y más cuando descubres dónde conseguirlas. También es posible que te las encuentres robándole a alguien por la calle. También está la parte de los contratos de asesino, mismos que cuentan con otra curiosa mecánica que algunos extrañaban mucho, la sincronización completa, o sea, completar el trabajo cumpliendo algún encargo específico. No sufras daño, no ser descubierto o cualquier cosa del estilo. Al completarla serás recompensado con monedas especiales o materiales, los cuales serán útiles para mejorar herramientas o armas. Si bien hay contenido para personalizar el aspecto de Basin como tú quieras, saben que yo prefiero usar el traje base todo el tiempo. Pero no negaré que llegué a utilizar el de Altair porque, no sé, quería pensar que esto fuera un remake o algo por el estilo y la verdad es que si te vas con la finta, no manches. Assassin's Creed Mirage está pensado para los fanáticos clásicos y si bien se sabe que continuarán con la saga RPG en un futuro con Red o Hexe, incluso uno que van a sacar para celulares, esta vuelta a los orígenes se sintió extrañamente refrescante. Me gustaría que tampoco olviden este tipo de experiencias. A pesar de estar a un precio reducido de 50 dólares, es rico en contenido, no tienen idea de lo bien que me sentí por terminarlo sin sacrificar 60 horas de mi día a día. Poder escalar edificios, ser discreto, fisgonear para conseguir información, hermanos, sentarme en una banca en medio de una calle transitada para sentir que nadie nota mi presencia. Aquí, aquí hay algo especial y definitivamente quiero quedarme. Agradezco a los miembros del canal por apoyarme a mantener este contenido. Además, también gracias a Ubisoft por patrocinar este video. Encontrarán un link en la descripción y el comentario fijado para que puedan ir a descargar Assassin's Creed Mirage. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!